Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, Julio. Bienvenido a este espacio. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por hablar de un tema que a mí me parece realmente particular. De hecho, el podcast siempre se centra básicamente en temas de alimentación, de alimentos, pero como estamos muy ligados al tema de la biodiversidad, al tema de las riquezas naturales que tenemos en nuestro país, creo pertinente también hablar sobre esto, que es tu campo de especialidad, ¿no? Que son los camélidos andinos. Entonces, me gustaría empezar esta conversación por preguntarte, ¿no? Después de tantos años investigando y acercándote a estos animales, ¿qué especial o de formidable has encontrado que tienen los camélidos andinos? Bueno, yo comenzaría indicándote de que aún todavía en nuestros tiempos se habla de los camélidos andinos, pero no se los llama auquénidos, o no deben llamarse auquénidos. ¿Y eso por qué? Y en realidad, mucha gente usa todavía el término auquénidos, y eso no es correcto. Pueden ser, deben ser llamados camélidos andinos, o más frecuentemente se les conoce como nombre de camélidos sudamericanos. ¿Y por qué sudamericanos? Porque hay una sola familia, que es la familia camelidae, que está compuesta por los camélidos del viejo mundo, es decir, por el dromedario y el bactriano, o sea, los camélidos de una y de dos jorobas, y los camélidos sudamericanos, que serían la alpaca, la vicuña, la llama y el guanaco. ¿Y por qué nos hemos, entonces, acostumbrado a llamarles auquénidos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa denominación? Alguien, algún taxonomista, del siglo temprano, del siglo XVIII, nombró auquénidos a unos insectos. ¿Insectos? De cuello largo. Y quedaron ahí, por muchos años, ¿no? El grupo auquénidae. Pero, después, otros zoologos que conocieron más tardíamente a nuestros camélidos sudamericanos, le puso un nombre correcto, o sea, camélidos, porque formaban, junto con los camellidos, una familia, y sudamericanos porque habían sido domesticados en Sudamérica. Y algo que puede resultar importante es que América, nuestro continente, que va desde Alaska hasta el sur de Chile, solamente tiene las cuatro, dos especies de camélidos domésticos, la alpaca y la llama. Y los mexicanos tienen uno, el pavo. Me estoy refiriendo a los animales domesticados en el continente americano. Solamente tenemos tres. Mientras en el continente africano, asiático y europeo está el resto de animales conocidos. ¿Y ni siquiera podríamos hablar de los caballos salvajes en Estados Unidos, que llegaron tal vez también a ser animales de uso para las tribus americanas? No. Lo que sucedió es que el caballo tiene un origen asiático y lo trajeron los españoles. Y a los españoles que iban hacia la conquista de Norteamérica se les escapó varios ejemplares, hembras y machos. Y esos formaron después poblaciones grandes de caballos salvajes que les llaman los Mustang. Los Mustang, claro. Y que de ahí obviamente deviene el nombre de la marca de autos. Así es. Interesante. ¿Y hay alguna idea, alguna noción de cómo estos camélidos se originaron o llegaron al continente americano? No. Es posible que hayan migrado del Asia hacia Norteamérica por el Estrecho de Bering. En esta teoría que se maneja del Estrecho de Bering, ¿no? Donde también migraron personas, también. Claro. Entraron por el Estrecho de Bering, fueron bajando, entraron a los estados, lo que es el territorio de Estados Unidos, llegaron a Central América y pasaron a Sudamérica. Y ahí, a través de miles de años, se transformaron en lo que es hoy en día nuestros camélidos sudamericanos. Y, digamos, ¿qué características principales podríamos atribuirles a estos animales? ¿Qué especial tienen? Que además imagino que también ha sido producto de la evolución que han tenido en el ambiente en el que se han desarrollado. Bueno, lo más importante, el animal más importante entre los camélidos nuestros, los sudamericanos, está la alpaca. Y está la alpaca por su fibra muy fina y abundante. Entonces, es... Me imagino que los pre-incas y después los incas les dieron gran importancia y los criaron en rebaños. No sucedió lo mismo con la vicuña. La vicuña se mantuvo salvaje hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que todavía no hay domesticación o... No, no. Nadie ha podido domesticarlos. ¿Y eso por la naturaleza propia de este animal o por, digamos, pocos esfuerzos de querer realmente hacerlo? Yo creo que hay animales que sí pueden ser domesticados y hay animales que no pueden ser domesticados. En el grupo de los camélidos sudamericanos está la alpaca y la llama. Pero la vicuña y el guanaco siguen aún, tanto en el Perú como en la Argentina y Chile, los guanacos siguen siendo salvajes. Yo había escuchado que, por ejemplo, en la llama había diferentes subespecies, ¿no? Pero solamente hay una especie o una subespecie de la llama que es domesticada, mientras que hay otras que son salvajes. ¿Es cierto esto? No. La llama puede tener dos razas. Una que la llaman la nuda, o sea que tiene abundante lana, y otra que es la pelada. Y la llama sí cumplió un rol importantísimo durante el imperio de los incas. Era el animal de transporte por excelencia. Aún todavía hoy en día, en algunos lugares del Perú, en los Andes y en Bolivia, ves tú lo que se llama las recuas de llama. Transportando productos que crecen en la altura, como pueden ser, por ejemplo, las papas o pueden ser el charqui. El charqui no es otra cosa que la carne de alpaca o de llama, deshidratada en medios naturales, deshidratada en el ambiente frío del invierno. También, claro. Y salada, ¿no? Eso lo hacen generalmente con las llamas y alpacas que ya han llegado al límite de su vida reproductiva. O sea que ya han dado lana muchos años y ya están entrando, por decirte, a una edad avanzada. Y entendiendo más o menos, ya que mencionas el tema de las edades, ¿cuál es la vida o la esperanza de vida normalmente de estas especies? O de la llama, por ejemplo, en particular. La llama puede vivir hasta 15, 18 años. Casi la edad de un perro, por ejemplo. Como más o menos, aproximadamente. Lo mismo sucede con la alpaca. Y esos mercados están generalmente en todas las partes de la sierra. Pero entendemos que si se consume carne de estos animales ya en su último periodo, no debe ser tan tierna ni, por supuesto, tan agradable. Bueno, no necesariamente, pero es una carne que puede considerarse de muy buena calidad. Déjame decirte una cosa. Una de las ventajas de la carne de alpaca o de llama es que tienen muy poca grasa. Son magras. Comparadas a las grasas que pueden venir del ovino, la tabla o los vacúnos. Y justo ahora que mencionas sobre la alimentación en base a carne de estos animales, no es muy común, ¿no? No, sí. Se consume. Tengo la sensación de que no es tan común en nuestra cultura comer tanta carne de estos animales como de la res, del cordero o de otras fuentes. Se consumen en las zonas donde viven, pues, estos animales, en las punas del Perú, puno, juliaca, todas estas zonas altoandinas. Lo mismo que en Cusco, en las zonas altas, y en Arequipa, en las zonas altas. Algo se consume también en la parte de Huancabelica y Ayacucho. Bueno, hasta hace unos años, no sé cómo será hoy día, yo he visto vender carne de alpaca en el Cusco. A un precio, por supuesto, un poco menor que el que puedes pagar por un ovino o un vacuno. Pero carne es carne. Claro. Y en términos de ganadería, si se quisiera industrializar más la carne de la alpaca o de la llama, ¿podría ser más ventajoso para el ganadero o es un poco más caro en cuestión de crianza y alimentación? Estos animales están acostumbrados a vivir, o a través de los miles de años de evolución, en las grandes alturas. O sea, estamos hablando sobre los 4 mil metros de altura. Ahí no viven muy, bueno, se han adaptado los ovinos. Pero si tú llevas vacunos de la costa a las alturas de Puno, esos animales comienzan a sufrir de males cardíacos. De manera que lo mejor que se puede hacer y debe hacerse es seguir con la crianza de alpacas especialmente y también llamas en sitios que son muy grandes. Son las punas andinas, tanto en Chile, subiendo hacia Bolivia, Perú y algo en el Ecuador. Yo recuerdo haber leído un artículo tuyo que escribiste hace muchísimo tiempo donde explicabas un poco la historia de estos animales a través de la época inca, pre-inca, después en el virreinato, después en la época ya de la república. Y algo que comentabas es que de una gran población estimada, de más de 40 millones de estas especies en la época inca, luego fueron cayendo y tuvimos un gran declive de estos animales hasta que poco a poco los hemos ido recuperando últimamente. ¿Cómo están las poblaciones actualmente de estos animales? Sí, es cierto lo que dices. Se calcula en miles, en cientos de millones o quizás algo menos lo que tenían en la época inca. Cuando los españoles vivieron, si bien es cierto que trajeron sus especies, especies europeas como el ovino, el caprino y el vacuno, estos no satisfacían las necesidades de la población, de los incas, de los quechuas, de los aimadas, de todas esas tribus. De tal manera que tardaron muchísimos años en que las poblaciones de ovinos crecieran, las de vacunos y cabras. Mientras tanto, las alpacas les dieron no solamente la lana fina, sino les dieron también la carne. La carne. Digamos, uno de los puntos que ahí justo anotabas era que sí hubo dentro de esta época del virreinato un interés de los españoles de vender sus especies, ovejas, ovinos, reces, para fomentar el comercio de sus animales, que también pudo haber sido un motivo por el cual se dejó de criar en gran medida alpacas, llamas. Bueno, se trata de precios. Claro. Un ovino podía costar más que una alpaca, a pesar de que la alpaca podía producir y produce la lana más fina. La lana más fina que existe. Pero en ese tiempo la textilería no estaba tan desarrollada. De tal manera que un ovino podía costar mucho más que una alpaca. Cosa que hoy en día ya no es así. Porque se ha desarrollado en el Perú, especialmente en Arequipa, una textilería de fibra de alpaca muy moderna y muy fina. Cuando hablamos de tejidos, siempre he estado en esta duda. Tal vez tú me puedes ayudar a resolverla. ¿Qué tejido es más fino? ¿El de la vicuña o el de la alpaca? Bueno, la vicuña. Indudablemente. ¿Y por qué eso? Porque la especie misma tiene la finura más grande, es mucho más fina que cualquier otra especie animal. Y los incas acostumbraban a hacer los chacos. ¿Qué es eso? El chacu se juntaban... El inca ordenaba que cada cuatro años se haga un chaco o chacu en diferentes regiones, cada cuatro años. Porque ese es el tiempo que después de esquilarla la vicuña, logra crecer lo suficiente para ser utilizada en textilería. Entonces, tiene la... Por decirte, te voy a decir, tiene entre 12 y 13 micras. Una micra es la milésima de milímetro. O sea, ya tú puedes imaginarte que es sumamente delgada y sumamente fina. Yo estaba leyendo que, en la época de los incas, matar vicuñas estaba penado con la muerte. Así es. Solamente se podía esquilarla. O sacrificar algunas que tuvieran alguna lesión o algún defecto. Pero nadie podía matar una vicuña. Y era una tela reservada exclusivamente para los nobles. Exclusivamente se tejían en las ajayhuasis. Se tejían con vicuña para el inca y su familia. Increíble, ¿no? Sí. Y algo que también me llamó mucho la atención es que, en la época de los incas, este era uno de los bienes de intercambio. La tela o los abrigos hechos a base de telas como de alpaca, como de llama. Probablemente producían para la población y también para poblaciones fuera del ámbito del imperio inca. Se movían hacia Chile, se movían hacia Argentina, se movían hacia Bolivia. Es decir, la importancia que tenía la llama como animal de transporte ha sido parte del crecimiento del imperio. No tenían las mulas, ni los caballos, ni otras bestias de carga. Pero tenían un animal que podía cargar hasta 25 kilos o 30. O sea, si ponemos, digamos, sus funciones y la importancia que han tenido en un orden de prioridades, podríamos decir que lo primero ha sido el transporte, digamos, como una de las funciones más importantes que han tenido estos animales. Lo segundo, podríamos decir que ha sido el tejido para el abrigo, para el desarrollo de abrigos y ropa. Y el tercero, la alimentación, ¿verdad? Así es. ¿Y se usó estos animales como ayuda para la agricultura o no? Al nivel, digamos, de los bueyes o de los otros animales como vacas. No. No tenían la fuerza ni la potencia para jalar, por ejemplo, un arado o algún instrumento de labranza. No tenían. Alguien en artículos muy, muy antiguos se menciona que también jalaban al lado. Y eso no es cierto. No es tan cierto. No es cierto. Probablemente hubo intentos, pero no funcionaron. Pero no tenía la fuerza suficiente como lo hacen, por ejemplo, los bueyes. Me imagino que de haber estudiado estas especies tanto tiempo, tienes una idea más allá del tema genético, del tema biológico. Tienes alguna idea más allá en el tema del comportamiento social de estos animales. ¿Cómo se comportan socialmente? ¿Son animales solitarios? ¿Son animales de grupo? ¿Tienen jerarquías? ¿Cómo es más o menos la relación que tienen estas especies? Tanto entre ellas como con los hombres, con los humanos. Bueno, en general son gregarios. O sea, les gusta vivir en grupos. ¿Tanto llamas como alpacas? Sí, tanto llamas como alpacas. Si tú sustraes para esquilarla una alpaca de su rebaño, no le va a gustar. Grita. Se queja. Escupe. Que es una manera de defenderse. Pero son gregarios. Las vicuñas, en cambio, son familiares. Un macho tiene un número de hembras. Siete, ocho o nueve. Y un número de crías. Es territorial la vicuña. Vive en un territorio que el macho defiende del ingreso de otros miembros de otras familias. U otras especies. O sea, como tal, si es un animal más agresivo cuando invade en su territorio. Por supuesto. Sale a pelear el macho, a defender su territorio. Y lo mismo pasa con el huanaco. En cambio, la alpaca y la llama son gregarios en el sentido que les gusta estar pastando, viviendo, durmiendo. En grupo. Entre ellos. Y este comportamiento de escupir es un mecanismo de defensa que tienen, ¿no? Pero, ¿qué más trae ese comportamiento? ¿Tiene algún tipo de bacteria o sustancia que sea perjudicial ese escupitajo? ¿O es simplemente una reacción? Es una costumbre. Es una reacción a cualquier otro miembro macho, entre machos, por ejemplo, se escupen. Sucede también a veces algunas entre las hembras. Pero no tiene nada de especial, entre estos animales. Pero si te escupen a ti, al hombre o al pastor, te queda un olor desagradable que tú vas a lavarte y no se te quita por lo menos en dos o tres días. El olor, porque lo que te escupen es parte de lo que ya han masticado. Probablemente jugos gástricos. En la rumia. Y es un conjunto de jugos gástricos más vegetales que lo llevan a la boca primero. Como quien dice, bueno, voy a esperar el momento para escupirlo. Y si sigue, escupen. Y no te hacen ningún daño. Pero es un olor terrible. A nivel de inteligencia, ¿cómo podríamos describir estos animales? ¿Son animales con un cierto nivel de inteligencia promedio dentro de los animales, promedio superior o realmente no tanto? Bueno, son parecidos. Es decir, como pueden ser un grupo de ovinos o como puede ser un grupo de cabras. No tienen comportamientos especiales. Solamente que les gusta estar entre ellos. Gregal. Sociales. 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 Tú has estudiado mucho el tema reproductivo. Porque evidentemente te has abocado mucho al tema de reproducción, genética. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo es la reproducción en estos animales? ¿Cuánto dura, por ejemplo, la gestación? ¿O cómo es el tema del desarrollo? ¿Cuántas crías podrían tener? Todo lo que de repente podrías aportar sobre ese tema. Para los que no sabemos nada. Bueno, hay mamíferos, porque la alpaca también es un mamífero y la llaman, que tienen lo que se conoce como ovulación espontánea. Es decir, tienen ciclos. Ciclos que pueden durar 16 en el ovino, 20, ¿no? O sea, va a presentar una hembra cada 16, una ovina, un ovino, o cada 20, un vacuno. Esos se llaman ovuladores espontáneos. Pero también hay ovuladores inducidos. ¿Qué quiere decir inducidos? Que necesitan algún factor de inducción. Un factor de inducción es, por ejemplo, la cópula. La cópula produce en un momento estrogénico, cuando hay estrógenos en la hembra, produce la ovulación. ¿Y esto se ciña un ritual específico del macho o simplemente se da? No, no tiene, el ovino busca las hembras que pueden estar en celo. Lo mismo hace el toro con la vaca. La alpaca, el macho, corre hacia una hembra. Si la hembra está en celo, se sienta. O sea, es una demostración, sí, yo estoy en celo, yo puedo ovular. Entonces, esa es la misma acción fisiológica que puedes encontrar en la alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco. Son ovuladores inducidos. Y curiosamente hay otros animales, por ejemplo, la coneja. Y muchos otros pequeños roedores son de ovulación inducida. Y la gestación dura en promedio 345 días. ¡Wow! O sea, es la más larga, 11 meses y un poco más. Es larga. Pero deben descansar unos 20 días, por eso 345 más 20, hace un año. Prácticamente. Hace un año. Entonces ya después de ese descanso de 20 días, puede volver nuevamente a aceptar al macho y a quedar preñada. Y en estos casos, ¿cuántas crías puede llegar a tener una hembra? ¿O es solamente una? Hemos observado hembras en buen estado físico que pueden tener entre 7 y 8 grías. Independientemente si es llama o si es alpaca, ¿verdad? Casi. Casi sí. Es igual. La llama también tiene 345 días. Un poco menos, algunas un poco más. Un poquito menos, un poco más, pero va por ahí. Pero por ahí va. Interesante. Y tú imagino que también has debido ver hibridaciones. ¿Existen las hibridaciones o llamémosle, digamos, cruces entre alpaca y llama o vicuña y alpaca? ¿Existe eso? ¿Se da? ¿O no es muy sostenible? Hay una hibridación espontánea. O sea, que se produce espontáneamente. Cuando se crían juntos, las alpacas y las llamas. Ok. Cuando se crían juntos, ahí hay cruce entre alpaca y llama y sale un animal que le dicen el guarizo. ¿Guarizo? Guarizo. Que realmente no tiene buenas características de fibra. Porque parte del animal es llama y parte es alpaca. Pero la parte de la llama lleva fibra más gruesa. Entonces, el guarizo es un animal de fibra gruesa. De fibra gruesa. Que vendría a ser un cruce entre la vicuña y la alpaca que produce una fibra casi tan fina como la vicuña. Pero el animal, la cría que nace, el paco vicuña, no es, es una especie, una subespecie que no es buena para criar. Que su fibra es gruesa y puede tener algún uso. Puede tener algún uso, por ejemplo, para hacer sogas, para hacer costales. Claro. Pero no para hacer un tejido de prenda. Un tejido fino de tela que puedas cubrirte con él. Quiero hacerte otra consulta. A nivel de enfermedades. Estas especies sufren de alguna enfermedad muy en particular. O son bien resistentes. Yo me acuerdo haber leído que en la época de los incas se cuidaba mucho el tema de las enfermedades. A tal punto que si una especie estaba enferma, se la mataba o enterraba viva. Y era una manera, digamos, de cuidar a las otras del grupo, ¿no? A la fecha, ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Son animales que han adquirido nuevas enfermedades? ¿Se ha controlado? ¿Qué sé yo? Al llegar los españoles trayendo el ovino, trajeron una enfermedad que se les pegó a las alpacas. Era la sarna. La sarna. Es un estofarásito que vive debajo de la piel, en la piel, y produce pues con el tiempo una dermatitis fuerte y el animal sufre, se adelgaza y muere. Esa es una enfermedad que no tenían, pero los españoles trajeron. Con los ovinos. Después hay alguna otra enfermedad de las alpacas, algunos parásitos especiales, el alpaco o la llama. Y, bueno, que son posibles de tratamiento, estas enfermedades parasitarias. Pero hasta ahora seguimos luchando contra una enfermedad en las crías. En las crías que produce una gran mortalidad de crías de alpacas. Y esto se debe a las malas condiciones en las que viven, en las que duermen. Sus corrales, por ejemplo, los corrales para guardarlos durante la noche, son de piedra. Lo usan todo el año. Cuando llueve, eso es un barro completo. Las madres se sientan, ¿no?, a dormir. Se ensucian los pezones. A la mañana la cría mama y se contagia de esta enfermedad, que es una clostridiosis. Es un clostridio, una bacteria muy mortal. ¿Y qué formas hay para poder lidiar con todo esto? Porque entiendo que para muchos ganaderos o muchos criadores, esto pues es fatal, ¿no? Termina mermando el trabajo y teniendo en cuenta que es mucho el tiempo que demora. La gestación y el nacimiento de una cría debe ser totalmente terrible. Sí, pues. Yo he visto hasta un 70% de crías muertas. ¿Cuánto? Y crías entre recién nacidas, no recién, entre una semana y unos 20, 25 días. O sea que es una enfermedad que ahora tengo entendido ya están desarrollando vacunas. Vacunas. Cosa que va a mejorar enormemente la situación de la crianza. Tengo un par de preguntas más. En Estados Unidos hay importados, evidentemente, camélidos andinos y hay mucho interés de los americanos por la crianza de estas especies. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué ese interés en la crianza de camélidos allá? Bueno, la historia comienza en el año 1960 aproximadamente, cuando un comerciante de animales de zoológico, animales de zoológico, por decirte que se iba a África y traía leones o tigres o jirafas, alguien le pidió en Estados Unidos que traiga alpacas y llamas, que alguna vez entraron a Estados Unidos, allá por mil ochocientos y pico, ¿no? ¿Alguien llevó? Pero, como no había un suficiente número, terminaron, digamos, en una consanguinidad y nacían animales deformes y uno, un dueño de un zoológico pidió alpacas. Entonces vinieron acá y no había ninguna ley a favor o en contra. Digamos, de que salgan las especies, claro. Se llevaron. Pero allá comenzaron a ver la finura de la fibra. Se interesaron más. Y así, mucha más gente se metió al negocio de las alpacas. Existía una asociación, Aoba, A-O-B-A, Asociación de Criadores de Alpacas de Estados Unidos. Y ahora creo que tienen una población bastante grande. No conozco qué es lo que está pasando en los últimos diez años, pero hasta 1990 estuve yo viajando constantemente a darles clases como instructor o ser juez de alpacas. ¿Cuál es la mejor alpaca de un grupo? Y había exposiciones durante la primavera y el verano muy bonitas. Y es algo que acá no se hace mucho. Aquí sí se hace, pero una vez al año, en sitios de crianza como Juliaca, como Puno, Ayaviri, Macusani. Siempre me ha dado curiosidad cuál es la finalidad de estas exposiciones. Si estos premios que reciben algunos creadores es para validar el pelaje, esta lana, y tener cierta acreditación cuando vendes las prendas. ¿Para qué es más o menos esto? Así es. Bueno, una exposición ganadera o un concurso de alpacas se hace con varios fines. Uno de esos fines es, primero, conocerse entre los creadores. Ok. Después, ver quién tiene las alpacas más finas para poder adquirir. Ah, ya, comprar o reproducir. Comprar, por ejemplo, machos que puedan mejorar sus alpacas o hembras también, en algunos casos también se venden. Esa es la finalidad de la exposición. Además de que se conocen entre los creadores, conversan entre ellos, discuten, ciertas situaciones, intercambian conocimientos, etc. Interesante. Se hace una comunidad para poder aprender, desarrollar cosas o ver oportunidades. Tal cual, como sucede también en otros ámbitos, como la agricultura. Excelente. Yo sé que tú no estás ahora mismo activo en este tema, pero siempre estás interesado, leyendo, instruyéndote. ¿Cuál es la actualidad del estudio de los cameleos andinos o los cameleos sudamericanos? ¿Y cuál es la proyección hacia futuro? ¿Para dónde va un poco el tema? Bueno, te respondería yo un poco que yo mismo sigo escribiendo todavía, haciendo lo que se llama revisiones bibliográficas. Porque un autor dice una cosa y sobre esa misma cosa otro autor dice otra cosa. Construye, claro. Entonces, lo que yo presento es varias propuestas y puedo concluir que me gusta la propuesta de fulano de tal, que me parece que es la más exacta. Ahora, hay ya cierto interés. Hay varias universidades que tienen lo que se llama sus estaciones experimentales. Una de las primeras ha sido y es San Marcos. San Marcos desde hace muchísimos años, antes que se hablara de la de que los estudiantes deberían tener granjas entrar en contacto directo con los criadores. San Marcos ya tenía estaciones experimentales. Qué interesante. Experimentales, no solamente en la alpaca, sino en el ovino, en aves, en vacuno y hasta en animales salvajes como los monos. Tú sabes que en Iquitos hay una estación de monos de diferentes razas. Sé que hay una isla que le dicen, es una es un lugar, no sé cómo denominarlo, una estación, una reserva, donde hay un montón de monos. Y esos se los reproduce, se los cría con la finalidad de que sirvan después a los trabajos médicos. Para la experimentación. Para la experimentación. ¿Aún se experimenta con monos para estos casos? Todavía, todavía sí. porque comienza la experimentación con ratones, ratas, conejos, pero... ¿Y es porque comparten más o menos el genoma humano hasta cierto punto? No es que compartan los monos pueden compartir con parte de los genomas, pero para ver si la medicina, la farmacología que produce una medicina es buena, no mata y de repente cura. Y eso se prueba finalmente con los monos. Claro que los monos se usan también para muchísimos otros estudios. Como de comportamiento, ¿no? Psicológicos, este... de intercambio social, de dominancia social, etc. Excelente, Julio. De verdad, muchas gracias. Sé que de este tema podríamos hablar horas, pero me parece que es, de hecho, por lo menos por hoy, bastante información que procesar, muy interesante, por cierto. Yo te agradezco por compartir y pues nada, te deseo que sigas haciendo investigación, que sigas haciendo comparación bibliográfica, que sigas aportando esta materia que es realmente este... es lo que necesita, ¿no? No hay... No veo tanto interés en estos temas como probablemente en otros campos, ¿no? Y creo que merece más profesionales que estén en este tema aportando. Tienes razón. Más personas, más expertos, más equipos, más facilidad. Eso es lo que se necesita, necesitan las universidades que están localizadas, que están localizadas pues en zonas de crianza de alpacas y llamas. Cusco, Puno, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y algunas otras zonas más. Exactamente. Y el apoyo es importante, ¿no? El apoyo del gobierno. Ah, importantísimo. Hoy día, un laboratorio debe tener los instrumentos más avanzados de la tecnología. Claro. Y sin recursos, y no es tan barato, ¿no? Sostener los recursos de un laboratorio. Tengo entendido que hace unos años de esto, quizás 20 años, se compró un microscopio electrónico para la estación de Camélidos de Maranganí en Cusco. Y este microscopio electrónico llegó a costar como 11 millones de dólares. Guau. Y claro, no solamente comprarlo, sino también darle mantenimiento. Mantenimiento y expertiz. Gente que se va a manejar. Sí, pues, es verdad. Bueno, nada, te agradezco mucho por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.